Me parece que no dio muchos resultados, digamos, en los números del rating. Apenas si llegó al 14, 15 por ciento, ¿no? O sea, la gente fue a buscar otra cosa. Si la audiencia fue baja, tan importante para la comunicación, ¿no habrá sido porque no le habló a ese mismo público que fue su votante? Yo ahí... ¡No! ¿Sabés qué? ¡No! Yo creo que también hay algunos mensajes velados también para Mauricio Macri, porque Mauricio Macri tenía como eje central este gobierno no gestiona, ¿no? Y le dio punto por punto todas las gestiones de este gobierno, ¿no? Primera mirada, Pablo. Es un discurso conceptual, teórico. Milei cree estar escribiendo para la historia política y económica. Está desafiando la cultura política y tradicional de la Argentina. La Argentina se propone cambiar, le propone al Congreso cambiarla, blindar al Estado, digamos, blindar a la economía del gasto del Estado y me parece que directamente o indirectamente enviarle un mensaje a los mercados de lo que él piensa puede ser la previsibilidad presupuestaria a futuro. Cepo al Estado. Exacto. Cepo al Estado. Cepo al Estado. Es una de las grandes fuerzas. Ponerle un cepo al Estado. Aquí, inflación, crecimiento, cepo, reforma tributaria. Hola, sorpresa que comparto con Mariel la semana pasada. El propio gobierno hacía sin curar y va a dar. Para mí fue un discurso de expresión de deseos, de mucho adjetivo, de escaso sustantivo, y esta última pelea a las 21 y 42 con el jefe de la bancada. Parece que a Nueva Reyes no le gustó mucho el discurso. Hay que ver que dice Feynman también. Mucha banca vacía, señores diputados. Lo que no les gusta, lo que no les parece, se plantea institucionalmente. Ojo, banca vacía porque no estaban los quineristas, ¿no? Banca vacía por los liberales, la gente del PRO, los de la UCR que apoyaban. Eran los cucas, los de la ultraizquierda, con miedo que no estaban ahí. Reír a la batalla cultural. Repetir hasta el cansancio el dogma del déficit cero. Repetir hasta el cansancio no puede gastarse más dinero que el que entra. Exacto. Lo habíamos anticipado. No había ningún anuncio para jubilados, no había ningún anuncio de bajos de impuestos. Eso sí falto. Nada coyuntural. La sorpresa que quiso imponer el gobierno con esta modalidad, con esta puesta en escena única, extraordinaria, nunca se había hecho, es imponer una nueva regla fiscal, política, monetaria, o en todo caso, fiscal, política y económica. Después, el desafío es, una vez que ingresen los números, de los que anticipaba Eduardo, bueno, ¿qué tratamiento tiene en el Congreso? No hay demasiada diferencia. O sea, va a pasar que ahora el ministro de Economía va a dar los números. Nosotros asumíamos que el presidente, que se definió como economista orgulloso y el primero, iba a dar números. A mí me sorprendió. Eduardo, ¿cómo entendés esto? El discurso es conceptual, el presupuesto lo presentan ahora y los números... Exactamente. Los números están dentro del presupuesto. Deberían estar dólar, crecimiento, etcétera, etcétera. Y eso deberían estar ahí. ¿Qué te pareció la punta? ¿Qué sé yo? A mí, en principio, la puesta en escena del mago del Kremlin, me parece que no dio muchos resultados, digamos, en los números del rating, ¿no? Si tomamos televisión abierta, para mí es todo televisión, no importa, pero para aquellos que creen que hay televisión abierta y televisión por cable... O sea, el total del abierto y el total del news. Totalmente. Apenas si llegó al 14, 15%, ¿no? O sea, la gente fue a buscar otra cosa, no quería escuchar. Perdón, pero acá somos casi... En un momento llegamos a ser casi 2.000. Y dice que la gente no buscaba esto. Y hay un montón de canales que lo están transmitiendo. Claro, pasa que de los medios dice que no, ahí no vale para Feynman. Mamita. Si lo extraordinario de presentarlo un domingo, a la noche, que sonaba novedoso y provocador, iba a resultar. Es un recinto que, como ustedes mencionaban, estaba prácticamente vacío, solamente los palcos... Ojo, vacío porque no estaban los kineristas, por eso estaba vacío, no porque la gente no lo quisiera ver. Igual no puedo creer lo que dijo Novaricio, peor aún lo que dijo Feynman, No, pero es que yo solamente considero lo de la televisión, considero lo del cable. ¿De qué está hablando? Claro, lo que él dice tendría razón si iríamos en el año 95, en el año 98, ¿qué? ¿Va a ir mañana a Blockbuster a alquilar una película? Estamos en el año 2024, amigo. Hoy las redes, esto, esto que están viendo, esto es lo que la gente observa. 1.600 ahora, llegamos a hacer casi 2.000 en vivo. No, pero la gente no lo ve, no, porque es un domingo. Dale, dale. Mike pone, Feynman, te paso el VHS tal cual. Feynman se quedó en los 90, pero ¿qué pasa? Fuera de jodas, se quedó en los 90. Hoy lo que mide son las redes. Obviamente hay que haber mucha gente que no va a estar en el cable, ni va a estar en los canales tradicionales, porque está acá. Porque son ustedes. Es increíble. ¿En qué año vive esta gente? No entienden nada. Por algo les va así, no entienden las redes. Realmente no entienden las redes. Yo quería tomar algo que dijo Eduardo. Si la audiencia fue baja, tan importante para la comunicación, ¿no habrá sido porque no le habló a ese mismo público que fue su votante? Yo ahí no concuerdo con vos. Para mí el discurso, te podrá gustar o no gustar, pero para mí el discurso del presidente fue claro, sencillo. Hemos escuchado otros discursos del presidente, mucho más técnicos, difíciles de comprender con frases muy teóricas de la teoría económica complicada, de la teoría austríaca, y vaya a saber qué. Hasta ahí estoy de acuerdo. Acá me parece que los conceptos fueron bastante básicos en cuanto, hablando a la gente de cuál es la hoja de ruta, lo planteó el público presidente. La hoja de ruta... No, no, no es por eso. No es por eso. No lo puedo creer. ...preherencia a la historia, qué sé yo. Me parece que habló del cepo del Estado, de blindar el equilibrio fiscal, de tener una Argentina solvente. No, Baricio ha tenido buenos momentos cuando domaba a Bellivoni. Incluso Feynman ha tenido buenos momentos, pero no entiendo lo que están diciendo. O sea, no entienden lo que está pasando hoy, el fenómeno que se está dando. ¿Cómo puede ser que hay poca gente cuando solamente en este canal había casi 2.000 personas viéndolo? Y la cantidad de otros vivos que había. Antes de empezar el vivo, yo me fijé, había un montón de canales, pero no, había poca gente por el lenguaje. No, porque están online. Online. Internet. Se supone que deberían saber esos términos. No lo puedo creer. Perdón, pero pobre el análisis. Dicen que hubo poca gente, que no los veía, porque, repito, para los que recién se están conectando, esta gente, Feynman, está en los 90, aquí está Nickelodeon, Blockbuster, no sé, díganme empresas de esa época. Ahora en un rato se va a poner a ver MTV, no sé. ¿De qué está hablando? Si hoy la gente consume este tipo de contenido por las redes, como ustedes lo están viendo ahora, no puedo creer el resentimiento que hay acá. las cosas que dicen sin ningún tipo de lógica. No los ponga todos en la misma bolsa. Repito, han dicho cosas tremendas. Feynman ha tenido intervenciones buenísimas. Yo hoy volvé a mostrar acá en el canal, pero lo que acaba de decir no tiene lógica. No tiene lógica. Esto es una falta de criterio. Totalmente. Lo que están diciendo en los medios, lo que escuchábamos recién de esta gente, carece de lógica. O sea, hay todavía ahora 1.400 personas acá viendo solamente este vivo y pensemos que hay un montón de gente más que lo que está que está haciendo un vivo.